Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando chillin' pura buena vibe Siempre fluyin' babe, I feel alive Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú Tus palabras están igual, ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves todo fine Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú Yo ando chillin' pura buena pa' Yo ando chillin' pura buena pa' Yo ando chillin' pura buena pa' Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me encanté de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú